Rapito, 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 para mi derecha, tácticas de chamuyo para minas como mi novia me dejo. ¿Tenís seguido por acá? Yo soy feo, nadie me da bola. ¿Me das un beso? Hola, ¿qué tal? Toco la guitarra. ¿Te cabe? ¡Te cabe! I wanna be on you. Yo solo quiero amor. Eh... Mirá cualquier instante. Ya dijiste vos, que paso de tu... How are you doing? Ah, estaba por acá y te vi. Bueno, fue. ¡No, seguí la puta! ¡No, seguí la! ¿Querés un cigarrillo? ¡Puta de mierda! ¡Querés pija, son todas putas! Mirá, estamos discutiendo con mi amigo y yo digo que él la tiene en las pijas sucias. ¿No comprobaste la boca? ¿Vamos a echar un polito? No, 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 no. Esta es la típica ya mucho de nada. ¡No, no, no, no!